Hola amigos de Ganar Money Online, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Quieres ganar dinero por Neki? ¿Ganar dinero en línea? ¿Ganar dinero desde cualquier país? Pues muy sencillo, te voy a explicar fácilmente como ganas. Es muy fácil, recuerden que el link se los dejaré en la descripción del video para que ustedes se unan, ganen y comiencen a generar ingresos todos los días. Sin antes olvidar que se registren, sin antes olvidar también que se suscriban y activen campanita en nuestro canal para seguir ganando todos juntos. Entonces, recuerden suscribirse y activar campanita. Para ganar dinero en esta aplicación es para ganar viendo videos, muy fácil. Podemos ganar viendo videos, sí señores, como escucharon, podemos ganar viendo videos. Entonces, aquí en portada nos van a aparecer videos para ver y ganar dinero directamente por verlos. Aquí nos aparecen recompensas también para usuarios y demás por ver estos videos. Aquí podemos encontrar una gran gama de videos. Aquí nos van a aparecer diferentes videos de todas las clases. Es una aplicación muy buena porque podemos ganar dinero con solo ver un minuto diario de videos. Y este cristal que ven acá, como ese diamante que se ve ahí, nos va a cargar diario y de esta forma vamos a ganar. Es muy sencillo como pueden observar. Luego de esto podemos retirar por Neki a nuestra cuenta bancaria o por Dolar Teter, que es muy fácil. Aquí miren, unanse a esta increíble aplicación que está pagando por ver videos. Y es como una red social. Y directamente, como es una red social, nos va a pagar por realizar y ver videos. Así es que unanse, comiencen ustedes también a ganar. Comiencen a generar ingresos con esta increíble aplicación. Que sé que les va a gustar mucho, que sé que van a ganar, que sé que les va a generar buenos ingresos. Solo tienen que ver videos todos los días, miren. Muy fácil, muy sencilla. Fácil de utilizar. Y los ingresos, aquí les voy a explicar esto, miren. Aquí es cuando recargamos. Aquí podemos también invertirle. Podemos recargar, miren, desde Venezuela, Perú, México, Colombia, Dolar Teter. Desde 10 dólares podemos también invertirle. La podemos manejar gratis o invirtiendo. Aquí está el registro de ingresos. Podemos retirar. O está el activo total. Aquí también estos los podemos pasar para acá. Que es para el saldo de retiro. Miren, aquí podemos retirar. Podemos retirar, no sé si es de Colombia. Podemos retirar a Necky, a todos estos bancos, a David Plata. Bueno, nos aparecen varias opciones. También podemos retirar a, vamos a verificar. A Dolar Teter, o los bancos de México, o de Venezuela. Ah, también de Perú también ya aparecen. Es sencilla, es fácil. Y ganamos todos los días. Muy fácil. Así es que comienza a utilizarla tú también. No, 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 no Gracias.